Hay tigalas que no se muera todavía que vamos a llegar mañana Thank you very much No, no llegamos mañana Gracias Bye 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 ¿Viste lo subiste a YouTube? A YouTube, a Facebook. A YouTube. Así es mi pueblo. Así es mi pueblo, Greta. Yo tomaba cientos de fotos en los primeros años. De así, de la primavera y de todo eso. Pero me gustaba así porque había calles que estaban cubiertas completas de árboles. Y se miraba aquello así como agudo y de todos los colores. Pero tomaba fotos con todavía las cámaras de rollo. Entonces de las 24 o 36 fotos tal vez salían buenas unas 15 o 20. Y no es como ahora. De que ahora tomas mil fotos y de ahí borras todas las que no te gustan. Y te quedas solo con las que te gustan. Pero todavía ya tengo toda esa fotería ahí de... Y te quedas solo con las que no te gustan. Y te quedas solo con las que no te gustan. Y te quedas solo con las que no te gustan. Y te quedas solo con las que no te gustan. Y te quedas solo con las que no te gustan. Y te quedas solo con las que no te gustan. No tengo quien me cuide al niño, dice Danny. Oh, sí. Oh, sí. Que trae lo que venga a jugar con Estela, decir. Ay, sí. Ay, sí. Niño. Ay. Para ir a jugar si tenés quien te cuide va a pisar o no. Ay. 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 Ay.